Que decía que yo con tal de andar iba todos los días al cementerio, Antonio. No te hacía ningún bien, por mucho que la excusa era, bueno, así ando. Pero en el ánimo desde luego repercutía en este hombre. La mujer, la responsable de todos estos cambios, se llama Virtudes. Virtudes. Virtudes que es muy buena, pero ya me han dicho que trae una lista de requisitos. ¿Sí? ¿Sí? Tiene las cosas muy claras, luego me las va a contar a ver. Pero es una mujer en la que dices que es cariñosa. Sí, lo es, sí. ¿Os dais besos? Y tortacitos y empujoncitos, en fin. Empujoncitos, ¿cómo? A ver, cada vez que pasamos uno por el lado, pues un pellizquito, un tortazo, un besito. ¡Qué bueno! Allí en Zoros también os dais empujoncitos y pellizquitos y eso. ¿Y los recién casados también? Sí, también, ¿no? Pero empujones más grandes, ¿no?